En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del miércoles 13 de marzo de 2024. La liturgia está tomada del profeta Isaías, capítulo 49, verso 8 al 15. El Salmo 144, el Señor es clemente y misericordioso. Y el Santo Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 5, versículo 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso, los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el día sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y le dijo, en verdad, en verdad le digo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que viera hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores, que está para su asombro. Lo mismo que el Padre, lo mismo que el Padre, resucita a los muertos, y les da vida, así también el Hijo, da vida a los que quieren. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo. Todo el juicio, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. En verdad, en verdad, en verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree, al que me envió, posee la vida eterna. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído, vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No nos sorprenda esto, porque viene la hora, en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos enseña la comunidad y la cercanía, la obediencia, el cumplir la voluntad del Padre, que Él no es autoritario, que Él hace lo que el Padre le envía, le manda. Eso es obedecer, eso es obediencia. Un valor que nos hace falta muchísimo, muchísimo a nosotros hoy en la vida. De saber obedecer. Nos cuesta saber obedecer. Debemos hacer un ejercicio para aprender a obedecer. Decirle a Jesús que nos enseñe cada día más y más a saber obedecer. Y que la obediencia sea el signo de la transparencia en Dios. Busquemos a Dios cada momento. ¿Cómo lo vamos a buscar? Obedeciendo su palabra, cumpliendo su palabra, haciendo que esa palabra se haga vida en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Eso es un gran compromiso, una tarea que todos tenemos que cumplir y tenemos que hacer. La invitación que el Señor nos hace a nosotros es para que vivamos en obediencia y que esa obediencia sea la que nos lleve a poder encontrarnos con el Padre. Si nos cuesta obedecer al Papá y a la Mamá aquí en la Tierra, ¿cómo será al Dios Padre del Cielo? Ahí debe ser también una coherencia de vida. Quien es obediente aquí en la Tierra, es obediente al Padre del Cielo. Sepamos obedecer y que esa obediencia nos lleve a nosotros a ser mejores hijos de Dios. Hoy nos presenta la liturgia a San Rodrigo de Córdoba. Forma parte de los mártires de Córdoba, España. Un grupo de cristianos, mosárabes, condenados a muerte por su fe durante los reinados de Adderramán II y Mohamed I en el Emirato de Córdoba, según la tradición, Rodrigo era sacerdote en Cámaras, España y tenía dos hermanos, uno de ellos, musulmán. Un día, Rodrigo los ve pelear. salvajemente y se apresuró a separarlos y entonces los dos lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. En ese momento, el hermano musulmán lo metió en un férelo e inventó que Rodrigo se había hecho musulmán, presintiendo su muerte. El rumor se difundió, pero Rodrigo no sabía nada al respecto. Una vez jurado, regresó a Córdoba, España, todavía vestido de sacerdote, pero su hermano acusador lo arrastró ante el juez musulmán, acusándolo de haber renegado del Islam. Aunque Rodrigo confesó que nunca había dejado su fe cristiana, fue encerrado en un calabozo, donde conoció a otro hombre llamado Salomón, también acusado de abandonar el Islam. Ambos fueron decapitados y arrojados a orillas del río Guadalquil. Dios Padre de bondad y misericordia, imploro tu gracia de bendición y sanación por intercesión de San Rodrigo de Córdoba, presbítero y mártir, para que te dignes dar la salud corporal y espiritual a nuestros hermanos enfermos. Y te pido Padre que a todos y cada uno de los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este espacio matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones.